La Prótesis Si vos te quedás de la culpa, estás muerto. Hola, me llamo Laura Bar y soy la directora del film Ariel, construido y rodado totalmente en Argentina mientras un hombre que sobrevive a un accidente terrible reconstruye su identidad como hombre, como profesional, como padre y nos transporta a las transformaciones de su familia y de su sociedad. Los espero en el Cinema Exentrice el 28 de marzo de 2014. Chao. 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 Chao.